La suerte de los pelícanos parece haber cambiado por ahora en Trujillo. Cientos de estas aves han regresado a las playas de Huanchaco atraídas por la abundancia de peces. Una corriente marina de alta temperatura ha llevado a grandes cardúmenes de peje rey y anchoveta a las orillas en beneficio de los pelícanos y piqueros que antes morían de inanición. Sin embargo, lo que es buena noticia para los pelícanos no lo es para el resto de especies, pues un especialista sostuvo que estos acontecimientos demuestran que ya estamos ante la presencia del fenómeno del niño. ¡Gracias!